Estoy a punto de mostrarles algo bien cabrón. Esto que estoy a punto de mostrarles aquí con el grano de maíz es lo que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Que los veganos no me han querido entender, que no porque la tierra sea tierra quiere decir que puedes sembrar lo que tú quieras. Que no puedes andar por la vida simplemente untándole canela y miel a las plantas para que éstas se puedan dar. Que se tienen que utilizar los químicos. Y por fin tengo ahorita una manera de probárselos. Así que quiero que compartan este video para que le llegue a todo mundo y sobre todo ustedes veganos vean lo que estoy a punto de mostrarles. Acabo de comprarle maíz a un señor. Le compré lo de 6 hectáreas de grano. 6 hectáreas. Para los que no pueden dimensionar qué tanto son 6 hectáreas ahorita se les voy a mostrar. Todo este campo que ustedes ven aquí enfrente mide 6 hectáreas. Un poquito más. 6 hectáreas y media más o menos. Ahora ya todos vimos el tamaño del terreno. No es un lugar pequeño. El señor al que le acabo de comprar sembró 6 hectáreas de maíz. Por lo tanto él tenía que haber, o me prometió, 80 toneladas de grano. ¿Y quieren ver lo que me entregó? Ese pequeño montoncito. El maíz que está limpio es el mío y este que está aquí sucio es el que acaba de llegar de las tierras del este señor. En 6 hectáreas cosechó 5 toneladas 600 kilos. Eso es lo que sucede cuando no conoces la tierra. Cuando no utilizas químicos. Y cuando siembras en tierra que no es apta para lo que sembraste. ¿Quieren ver la calidad, la diferencia de mi grano con el de él? Miren nada más su grano. Miren nada más pichis bolitas todas culeras feas. Maíz enfermo. Este es el mío. Vamos a ver una prueba. Al lado, al lado. Miren nada más la diferencia de grano. ¿Ya vieron? Esto se los digo para que vean la importancia de saber dónde tienes que sembrar. Y que a huevo tenemos que utilizar químicos. Si no pasa eso. En esas 6 hectáreas, él invirtió más o menos un aproximado de 350 mil pesos. Y le acabo de pagar 37 mil. Obviamente, está chillando. Porque las cosas no salieron como él pensaba. Eso pasa por querer hacerte la de naturalito. No utilizar químicos. No meterle dinero a tus tierras. Y eso es lo mismo que va a suceder con todos los cultivos. Si no se utilizan los químicos. ¿Ven el por qué siempre les he dicho que la agricultura orgánica a grandes escalas no funciona? Compartan este video para que lo vean todos. Para que se vean. Pues por eso, hermano. Ese es el punto. Si él, que de todos modos le medio metió un poco de químicos. Sacó 5 toneladas en 6 hectáreas de tierra. Imagínate si no le hubiera puesto nada. Los hubiera sacado a puro zacate. Nada de grano. Todavía más pérdidas. A grandes escalas, sí realmente es imposible. O sea, a huertos pequeños, tal vez se puede controlar, se puede hacer. Pero a grandes escalas, hablando de hectáreas, es prácticamente imposible. Ahora, sí conozco casos. Escuchen esto, orgánicos. Sí conozco casos de empresas que son orgánicas, vamos a decirlo así, de lechuga orgánica. Y les pegan las plagas. Se les muere todo. Terminan comprando lechugas en otro lado y se las venden a ustedes como orgánicas. Eso pasa más de lo que ustedes se imaginan. Lo orgánico siempre ha sido un gran negocio. ¿Por qué? Pues porque los productos se venden tres veces más caros. Tres o cuatro veces más caros. Por ejemplo, a mí los veganos me dicen, pues claro que defines la ganadería. Porque para ti es tu negocio. Y que la chingada... A ver, en serio, si supieran que si yo pudiera cambiar mis tierras para sembrar comida orgánica y eso de la chingada, yo ganaría más que con la ganadería. ¿Sí me explico? O sea, sería más negocio para mí venderle la comida a ellos que venderle el grano a un ranchero. Porque si vendo mi producto como orgánico, pues lo estoy vendiendo cuatro veces más caro. Obviamente es mucho más negocio para mí. Pero las tierras que yo tengo no dan para eso. Aquí no se puede sembrar, por ejemplo, comida para vegano. Aquí solamente se da comida para animales. Tan, tan. Y eso, o sea... ¿Qué más quisiera yo, no? Que en lugar de sembrar comida para animales, estuviera yo sembrando comida para veganos. Andaríamos en Ferraris. Y para que vean que todo esto es una mafiesota también. Y me refiero a lo de los productos orgánicos. ¿Se acuerda que habíamos comentado que todo lo que es para exportación no se puede regar con aguas negras? Bueno, pues se acuerdan que hay una nota, y búsquenla en Google si quieren. Hay una nota de que se vendieron una cantidad grande, creo que eran cebollas, a Estados Unidos. Y la gente se enfermó de salmonella con elote que se vendió. Obviamente se supone que esto no estaba regado con aguas negras. Pero si les pegó salmonellosis, a lo mejor uno que otro no la lavó. Pero si les pegó salmonellosis es porque las lavaron, pero no desinfectaron. Eso sí quiere decir que esas cebollas estaban regadas con aguas negras. Y es que las vendieron prácticamente como orgánicas, con su etiqueta de inocuidad y la chingada. O sea, mucho más caras de lo que deben de ser. Y obviamente los dueños regaron con aguas negras para evitarse el pago del riego con agua blanca. Y obviamente las autoridades mexicanas estaban ahí, ¿sale? Porque ellos son los que permitieron eso. Porque les dieron una lana y tan tan.